Marta Figueroa revela que por discusión con conductora la corrieron de netas divinas. A través de una transmisión en vivo, Marta Figueroa reveló la razón por la que la despidieron del programa Netas Divinas. Dijo que una pelea provocó todo. La conductora Marta Figueroa, quien comenzó hace muchos años su carrera en el programa De Ventaneando, también ha participado en otras producciones, como Hoy, Con Permiso y Hace Algunos Años, en Netas Divinas al lado de Yolanda Andrade, Gloria Calzada e Isabella Scurain. Fue en este programa que Figueroa fue despedida. La salida de Marta Figueroa de Netas Divinas causó polémica, ya que nunca fue aclarada la razón por la que dejó el programa. Sin embargo, en una reciente transmisión en vivo por Instagram, Marta recordó y reveló con detalles por qué la despidieron de dicho programa. Marta Figueroa mencionó que ella asistía a las juntas previas al programa, para proponer temas e invitados para que fueran a netas divinas, pero que en una ocasión unos toreros pisaron el foro, algo que no les pareció a algunas conductoras, quienes pensaron que Marta los había invitado. Una vez hubo unos invitados toreros que no sé por qué pensaron que yo los había invitado. Cuando les avisaron a Gloria y a Yolanda que iba a haber invitados toreros, se pusieron en contra de los invitados por el maltrato a los animales. No eran invitados míos, nada que ver conmigo. Los invitados eran de Isabel, contó al inicio Marta Figueroa. La conductora prosiguió que los toreros eran conocidos del esposo de Isabel Lascurain y que las demás conductoras pensaron que Figueroa los había invitado. Su marido de Isabel Lascurain era el manager de estos toreros y pidió al productor que si los podían invitar, pero se armó en el foro y empezaron a decirme qué les tenía que decir de los invitados, pero les dije que eran de Isabel y ella se hizo la turista, que no sabía nada, recordó la periodista. Debido a los reclamos, Figueroa mencionó que Isabel Lascurain se fue a encerrar a su camerino a llorar y que no salió para grabar el primer programa. Me hicieron un tango, Isabel terminó llorando y se fue a encerrar a su camerino. Me fui a mi camerino a que pasara el drama y no pasaba. Yo tenía boletos para ver a Luis Miguel y yo me quería ir, pero hicimos el programa, Isabel seguía encerrada y eso fue la primera grabación, comentó Marta. Marta Figueroa prosiguió diciendo que debido a que ella quería irse al concierto y que Isabel seguía encerrada en el camerino, estaban atrasando las grabaciones del segundo programa, por lo que fue a tocarle. Pero las cosas no terminaron bien. El productor entró y le grité también. Me zulfuré con el jefe y con mis compañeras. Ese día fue una gritoniza y empezamos a grabar, grabamos súper tensos. Prosiguió. Días después, Marta Figueroa contó que le hablaron los productores a su oficina. En ese momento le dijeron que estaba despedida. Me olía mal la cosa y resultó que me corrieron. Me empezó a decir el jefe que ya no quería que estuviera en el programa porque ya no venía el caso a la mesa. Me dijeron que mi arquetipo no encajaba en el programa. Prosiguió Figueroa. Tiempo después dijo que sus compañeras del programa asistieron a una entrevista y contaron la supuesta razón por la que Marta había dejado el programa. Empezó el chisme y a los pocos días van mis compañeras con Maxine Woodside en una entrevista. Y de repente dicen qué había pasado con Marta. Por lo que Gloria Calzada dijo, es que Marta se quiso salir. Y dijeron que tenía otros planes, que me quería ir a vivir a Los Ángeles, pero no había planes. Recordó Figueroa, quien además asegura sintió mucho coraje cuando escuchó eso, por lo que prefiere decir la verdad, pues la corrieron y la echaron del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!